Hoy estamos muy uruguayos, muy uruguayos, entonces te voy a invitar a Alejandro A viajar para allá Tenemos una sección que la estrenamos hace poco que es un poco charlar sobre ciertas calles o ciertas avenidas de los barrios, ¿no? Arrancamos con la avenida Corrientes, una avenida acá muy legendaria, acá en Buenos Aires pero, como sé que ibas a estar vos, sé que nos escucha muchos uruguayos ahí en Cerro, Montevideo hay un tema de un tal Fernando Cabrera el gran cantautor uruguayo también que arranca la canción nombrando una calle y un barrio dice, la calle Chupes, raya al medio, encuentra a Beldevere el tren saluda desde abajo, con siluos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo del central te hace, te hace un panorama acá hay una banda argentina, Perota Chingó que tiene una versión, la escuchamos un poquitito para entrar en clima y podemos hablar un poco de estas calles y de este barrio que tiene una versión. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. La calle Yupe raya al medio Se encuentra Belvedere El tren saluda desde abajo Con sirvo de tristeza Aquellas filas infinitas Saliendo de central El emperador está tapado Pero allí está La primavera en aquel barrio Se llama soledad Se llama grito de ternura Criendo para entrar Y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán Mis lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de sacón Un día nos encontraremos En otro carnaval Tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón Que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondite Lo que fuimos El tiempo está después La calle Yupe raya al medio Se encuentra Belvedere El tren saluda desde abajo Con sirvo de tristeza Aquellas filas infinitas Saliendo de central El emperador está tapado Pero allí está La primavera en aquel barrio Se llama soledad Se llama soledad Se llama grito de ternura Criendo para entrar Y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán Mis lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de sacón Un día nos encontraremos En otro carnaval Tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón Que no hay ningún atracadero Que pueda disolver Eso es conmigo De donde fuimos El tiempo está después El tiempo está después Bueno, ahí se presentó La canción de Fernando Cabrera El tiempo está después La versión de Pereta Chingó Y bueno, vamos a hablar un poco De las calles De esta calle Y de este barrio Pero mirá De qué manera lo vamos a presentar Jorge Nusa Albertoni Un vecino cualquiera De Montevideo Jorge Le escribe a Fernando Cabrera A su Facebook Y le pone Estimado Fernando La calle ¿Cómo se dice? Chupes Chupes La calle Chupes Raya al medio En cuenta de Beldevere De tu magnífica El tiempo está después Ya no existe más Le dice No Casi indignado Este vecino El plan de movilidad urbana Que involucra A nuestro oeste de Montevideo Le dice el vecino Se comió el cantero central Que simbolizaba De una manera u otra Un pedazo enorme De la historia La memoria Y el patrimonio De Beldevere Nuevo París Y todo nuestro país Le dice acá Y sigue La verdad Que nos comimos la pastilla Dice Pues los vecinos No tuvimos ninguna resistencia O propuesta Para dejar al menos Algún símbolo De este símbolo Dice Alguna placa Algo En lo personal Estaba fuera del país Le dice el vecino Lo que no se excusa Tuve la oportunidad Hace pocos días De hablar Seriamente del tema Con el alcalde Del municipio Hay que ver De cuando Esta charla Gabriel Otero No sé si sigue siendo el mismo Y de una forma Huerta reconoció La gran omisión Y la gran pérdida De este Nuestro patrimonio urbano No sabemos Que siquiera Que pasó Con las vías Que desenterraron Del cantero central Ni con los adoquines Que aún quedaban Bajo tierra Lo peor de todo Es que no es la primera vez Que Beldevere Permite En aras del progreso Pero hay elementos físicos Que representan Memoria colectiva Te escribo esto Pues en poco tiempo Intentaremos buscar La forma de al menos Ya que Yuppes Está cambiando radicalmente Su fisonomía Dejar alguna placa Algunas muestras fotográficas Algo que nos recuerda Todo lo que esta calle simboliza Y vos tenés mucho que ver con esto A través de tu canción Y de tu presencia En esta parte de Montevideo Muchas gracias Le deseo lo mejor Para vos y tu familia Le escribe este vecino A Fernando Cabrera Un poco indignado Porque esta famosa calle Ya el cantero No estaría más Mejor dicho Por eso a propósito A Drede Sabiendo que ibas a estar acá Que fuiste un vecino Sos un vecino a Montevideo ¿O no? Si, si Has pasado por ahí últimamente Hace mucho no pasás Hace mucho que no paso Pero ¿Yuppes Raya al Medio? ¿Así se llama? Y por eso Porque tenía el vulgar en el medio No, no Yuppes se llama Y aparte es su niñez Él se ve Con su raya al medio Es poesía Claro Ya sé Porque recién como dijo el vecino Jusper Raya al Medio Claro Él iba a ir a Montevideo Como buen paisano Perdón ¿Me da? Le dice Donde llego a Jusper Raya al Medio Y le va a decir Si vení acá Jusper Raya al Medio Más Ahí estuve investigando Nuevo París Se le dice Nuevo París No sé Es otro barrio Ah es otro barrio Ahí está Bueno está cerquita Ahí la cancha De Liverpool El club Ahí de Primera De Uruguay Aparte hubo durante muchos años Un tablado muy importante Ah mirá En Liverpool Sí Ahí hablé con Jesús Fernández También me dijo Que él se hallaba por ahí En su momento Y de hecho Fernando Cabrera Arranca con esta historia Porque su abuelo Ya tenía casa por esa zona Y después le heredó al padre Y de hecho Él vive por ahí todavía Así que es un barrio Que lo tiene ahí Lo tiene cercano Llupes Para ir redondeando Esta historia Era ni nada más Ni nada menos Que un capitán Y artiguista Que tuvo que ver Con la libertad Y la emancipación De Uruguay con España Y Belvedere En realidad Es un término arquitectónico Tomado al italiano Que significa Bellavista Bellavista De hecho acá Tenemos un barrio También llamado Bellavista Pero ahí Pasado al italiano Belvedere Belvedere Se dice Belvedere Se escribe Belvedere Claro Igual voy a hacer una autocrítica Así abiertamente Pensé que Alejandro Le iba a emocionar Completamente Cuando le nombrara La calle Chupes No Hace ahí Lo que pasa es que es una cosa Muy habitual para mí Le robaron ahí Algo pasó Y esa No Una novia Quizás No 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 Aparte Ahí estaba La Barreiro Estaba ahí enfrente Barreiro y Ramos En una librería famosa Estaban los depósitos ahí Yo todavía no entendía Por ahí pasaba el tren No pasa más el tren Eso No hay más trenes No hay más trenes Ahí pasa muy poquito Que son trenes de carga Pero quedó una estación ahí Una pequeña estación Quedó No Bueno Ni estación Pero unas vías Las vías que estaban enterradas Imagínate Claro De lo que decía el vecino Tremendo Así que bueno Tenía todo Tiene una historia Y el tiempo Preséntalo a vos Maxi Sí Bueno Vamos a cerrar entonces Con esta canción Y esta calle Raya al medio De la mano de Pedro Pastor Y Suso Sudón Unos artistas ahí Españoles Muy buenos Así que escuchamos a ellos Y seguimos con más Alejandro Balbi Más un cosita acá Realizando fantasías Emisión 242 Saluda desde abajo Con silbos de tristeza Aquellas filas infinitas Saliendo de oncle Ya que el empedrado Está tapado Pero allí está He recorrido nuestras ruinas Detrás de los caracoles De colores Y las fotografías Delante del fantasma Del presente Y el ejército De horas venideras Para visitar La brizna Que queda De nuestro jardín Un día nos encontraremos En otro carnaval Tendremos suerte Si aprendemos Que no hay ningún rincón Que no hay ningún atracadero Que pueda disolver En su escondite Lo que fuimos El tiempo está después Quemarlo todo Y desertizar la tierra Es la única manera De reforestar el tiempo La huella que dejamos En el cemento No se borra Y seguirá encajando Siempre dentro Nuestro pie La primavera La primavera En aquel barrio Se llama soledad Se llama gritos De ternura Pidiendo para entrar Y en el apuro Está lloviendo Ya no se apretarán Mis lágrimas En tus bolsillos Cambiaste de sacón Un día nos encontraremos En otro carnaval Tendremos suerte Si aprendemos Que no hay ningún rincón Que no hay ningún atracadero Que pueda disolver En su escondite Lo que fuimos El tiempo está después Que no hay ningún atracadero Que no hay ningún atracadero Que no hay ningún atracadero Que no hay ningún atracadero